Muchachos como están? Aprovecho para invitarles de todo corazón que se suscriban, activen la campanita y dejen su buen like en este video para que youtube recomiende todas mis guías tutoriales, aquí ustedes podrán encontrar todas las guías desde el capítulo 0 hasta el Resident Evil 8, nos faltan únicamente dos títulos de Resident Evil para ser la primera biblioteca hispanohablante de todo el contenido de Speedruns, entonces les agradecería un montón que me ayuden a llegar a la meta de los 10.000 suscriptores antes de que inicie el 2022, adicional a eso recuerden chicos que estamos haciendo directos continuos tanto en youtube como en twitch, recuerden que twitch es la plataforma principal para hacer directos, entonces quiero que toda la gente que me sigue aquí en youtube vaya a twitch, yo sé que todos ustedes tienen twitch y que lastimosamente no saben que yo estoy también haciendo directos en twitch, hago directos todas las noches como pueden ver en el horario que yo hago, hago directos a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana y además tengo un tiktok en donde subo absolutamente todos los mejores clips, todas las mejores jugadas para que ustedes simplemente vayan y se diviertan un ratito, no dura mucho y después también les invito para que vayan a mi instagram, yo soy ecuatoriano y aquí es donde van a encontrar todas mi información, donde hago los streamings, de que se va a tratar el streaming, torneos que hago en mi país de ecuador y todo el contenido una que otra foto mía, entonces les agradezco un montón que me ayuden a seguir creciendo en las redes, de todo corazón, mi hijo, mi familia, se los agradece un montón, y ahora si terminamos con el spam e iniciamos con el video. ¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la siguiente parte de la guía completa de Resident Evil 1 en dificultad 1, que es la más alta, para la gente que quiera ser speedrunner o simplemente quiera terminar el juego de una manera un poquito más rápida y sobre todo subir en el ranking mundial, ¿sí? Estamos ya en la penúltima parte del juego, ¿sí? En este momento tenemos esta cantidad de objetos y habíamos dejado en esta parte los libros, ¿sí? Aquí habíamos guardado los libros, que era lo último que hicimos en esta parte, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, que es lo siguiente, lo primero que vamos a hacer es volver a subir, ¿por qué guardamos los libros? Porque ya no teníamos espacio en el inventario para poder hacer algo más, entonces lo que teníamos que hacer es sí o sí dejar los libros de ahí arriba Y proceder al siguiente cuarto que necesitamos entrar, que es el de aquí Sí, vamos a entrar aquí y ahí es donde se encuentran las joyas protegidas por el halcón Es una zona bastante sencilla, bastante simple, lo primero que vamos a hacer es apagar las luces y después vamos a mover estos objetos Me he dado cuenta que alrededor de la guía que estamos haciendo, mucha gente se ha sorprendido lo rápido que ha sido el juego, porque es chistoso Porque antes, en la situación de cuando no sabes cómo funciona el juego, pues hay veces que te pierdes y demás Y aquí hay algo muy interesante porque aquí tenemos este pájaro, que el pájaro bloquea automáticamente todo lo que se mueva Entonces lo que ustedes tienen que hacer es burlar al pájaro, ¿sí? Para coger las dos gemas, tanto la amarilla como la roja Cuando está titilando, ustedes no pueden coger la gema porque simplemente no les va a permitir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir por acá e inmediatamente ustedes van a driblarle el rato que esté girando Curvan inmediatamente y se suben rápido y cogen la gema, ¿sí? Recuerden, siempre que la gema esté titilando significa que ya no la pueden coger, ¿no? Ahora tiene que bajar Chris de aquí y nos dirigimos inmediatamente a la otra La cogemos Y nos vamos ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es bajar las gradas y en el pasillo van a aparecer unos hunters, ¿sí? Van a aparecer unos hunters Que nos van a querer molestar un poquito Pero no hay ningún problema porque simplemente hay que caminar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace esta parte, es muy sencilla, no nos demoramos casi nada Solo hay que caminar, ¿no? Y abrimos la puerta Ya en este punto lo que tenemos que hacer es, aquí es curvar para acá Y meternos para esta zona Aquí es donde se encuentra el tigre, donde tenemos que colocar la gema amarilla para poder coger la caja Que vamos a utilizar más adelante Entonces vamos a entrar aquí y vamos a colocar la gema amarilla La gema amarilla va a girar y nos va a dar un disquete Cogemos el disquete Esperamos Obviamente esta parte, como ustedes saben, es muy tedioso el juego en estas partes Pero no importa, no hay cómo saltar estas animaciones, ¿no? Vamos para acá Salimos y nos vamos en dirección a la otra zona de la mansión Al otro lado, ¿sí? Porque ahorita lo que necesitamos es ir Lo que necesitamos es ir a la otro lado para conseguir la caja Que nos va a servir para la zona de los jardines Entonces en este lado hay un hunter también Lo único que tienen que hacer es Empezar a... En el siguiente pasillo va a haber un hunter ¿Sí? Entonces simplemente tienen que caminar enfrente de él Y no les va a pasar absolutamente nada Esperito, vamos a ir para allá Sin ningún problema No es difícil esta parte, o sea, es más... Ya las últimas partes son más de exploración que de otra cosa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir para acá Y vamos a esta puerta de aquí Ya no sirve para nada Y entramos Y aquí lo único que tenemos que hacer es irnos para acá E irnos a este cuarto de aquí En este punto tenemos que esquivar a este zombie Y coger esta caja que se encuentra aquí Que es la que necesitamos Y curvamos y volvemos a salir No ha pasado absolutamente nada Ahora tenemos que regresar otra vez Y subir las gradas para irnos en dirección A la zona de los hunters, ¿sí? Vamos a ir por acá Ahí carajo Ya, listo No nos vamos a demorar mucho Porque en realidad no es... No es tanto, ¿no? Vamos por acá En realidad ya Solo las boss fights son como que un poquito problemáticas En realidad este juego no es tan difícil Lo único difícil puede llegar a ser la última dificultad La que es nueva Otra vez creo que se llama Que es la dificultad de... Cuando tú ya terminas el juego Creo que dependiendo de los comentarios Vamos a empezar a hacer esa guía también Que esa me imagino que es un poquito más compleja No he revisado el speedrun, la verdad Entonces no sabría decirles Si es más fácil, si es más difícil Pero Si los comentarios lo piden Haremos con todo gusto la guía De la dificultad máxima Que es cuando se termina el juego La primera vez Y de ahí lo vuelves a terminar Aquí hay otro hunter Como pudieron ver Lo único que se hace es Caminar al lado de él Porque el rato que ustedes se quedan parados El hunter lo que hace Es simplemente saltarles de encima Y ustedes si se mueven No pasa absolutamente nada Vamos a ir por acá Porque aquí es donde necesitamos Colocar los objetos Que acabamos de coger Vamos a ir a la zona De la pileta ¿Sí? Que es donde podemos meter la batería Para que no nos pase absolutamente nada Vamos a ir por aquí Sin ningún problema Les digo que ya todo esto Es más o menos Solo un recorrido No es tan complicado Porque a diferencia De los otros residents Este Resident Evil No tiene tantas cosas encima Como para Preocuparse ¿A qué me refiero? Que no existen zonas Donde básicamente Hay un enemigo invencible De vencer Que tengas que llegar Con una cierta cantidad De balas O un glitch Específico Que tengas que usar Simplemente Lo único que tienes que hacer Es saber esquivar Muy bien Y aturdir A los enemigos Porque como pudieron ver Todos los zombies En este juego Son muy fáciles De esquivar Uy me mordieron ¿Sueron estar envenenados? No Muy bien Vamos rápido por aquí Y ahorita vamos A bajar Y es aquí En el siguiente salón Donde tenemos que colocar La batería Para poder subir Entonces vamos De ahí para acá ¿Sí? Aquí es donde se encuentra Esta parte Vamos de ahí Por acá Vamos a colocar La batería Y suben Rápido Para que no les vean Y no les muerdan Los perros ¿Sí? En esta parte Se lo vamos a caminar así Y vamos a esquivarles A todos los perros Que están aquí también De una manera Muy rápida Y aquí Es donde tenemos Que jalar la manivela Para que El agua Vuelva a subir Entonces vamos A hacer lo siguiente Cogemos de aquí Y usamos La manivela Emprendemos el camino De regreso otra vez Porque ya la cascada Ya está abierta Pues vamos a ir Rapidísimo Entonces esquivamos A los perros Que se encuentran aquí Sin ningún problema Solo los pasamos Por al lado Sin llamar Su atención ¡Uy! Y aquí Es donde tenemos Que sí o sí Meternos Por este caminito Bajamos por aquí Y conseguimos Un nuevo camino Que ya son Los subterráneos Por aquí tenemos Un enfrentamiento Con la querida y estimada Lisa Trevor Pero por el momento Su único Vamos a llegar Es a este ¿Sí? Entonces vamos De ahí por acá Ningún problema Solo vamos A recoger unos objetos Nomás ya Se acaba esta parte Vamos por ahí Pero vamos A la izquierda Y nos vamos Por acá Vamos a ver Una escena De una muerte Donde nos dan Una palanca Que va a ser La palanca Que funciona Para hacer girar Las zonas De este lugar Vamos a ir por aquí Y estando aquí Encontramos Este tipo de cosas ¿No? Cogemos esta manivela Y emprendemos El camino de regreso Aquí es donde aparece Un hunter Lo único que hay que hacer Es esquivarlo Y salir de aquí En este momento Empiezan a salir Un montón de hunters ¿Sí? Entonces tengan cuidado Y no se vayan a morir En esta parte ¿Ah? Entonces vamos a ir por acá Como les digo Ahorita solo emprende El camino de Salida ¿Qué es esto? Ah no Pensé que era Una cosa más importante Es que siempre Me dio curiosidad Porque no No sabía Que había ahí Vamos a ver Si vámonos Para acá Aquí es donde Aparecen más hunters Por aquí No te preocupes No pasa nada Solo pasan Si se detienen Les caen encima Si no se detienen Simplemente sigan Caminando Si Ahora si Vamos para acá Y aquí es donde Tenemos como que Una mini zonita De guardado Si Aquí está la tinta Y todo Y es de aquí Donde nos vamos a quedar Porque ya la siguiente Parte incluye A las queridas Y estimadas Arañas A Lisa Trevor Entonces una parte Bastante larga Que lo veremos En el próximo Directo Entonces vamos a coger Ahorita La tinta Que nos va a servir En este momento Vamos a utilizarla Para grabar Y eso ha sido todo Por el video del día de hoy Les doy un montón Chicos Por el apoyo No olviden suscribirse Activar la campanita Es uno de los videos Simplemente de recorrido No son tan difíciles En realidad no ha habido Nada complicado Y conmigo será Hasta el próximo video tutorial Un saludo a todos Chicos Cuídense Bye